Una década de amor fue suficiente tiempo para que Silvia Fernández Barrio, 65, decida coronar su relación junto a su novio en el altar. Si bien en la actualidad ella vive en su casa del barrio de Belgrano, él permanece en su hogar de la localidad bonaerense de Quilmes y hasta ahora el secreto del romance era que sólo convivían los fines de semana, el matrimonio cambiará las cosas. Vamos a buscar una casa para vivir juntos, afirmó Fernández Barrio en diálogo con Ciudad. La periodista dará el sí el sábado 8 en La Rural en una fiesta íntima a pura pompa ante unos 180 invitados. La romántica propuesta fue del empresario de 70 años, padre de cuatro hijos y abuelo de 11 nietos, cuando decidió regalarle un anillo. En cuanto a la luna de miel, Silvia confesó, nos vamos a ir de viaje al sur del país en el auto. En una nota con Con la Nación, la periodista, madre de dos hijos, halagó a su inminente esposo, él es un hombre muy bueno y muy tranquilo. Me comprende y me banca. En cuanto a su look para los eventos, para el civil lucirá un vestido diseñado por Susana Sespedes mientras que el sábado estará vestida por Claudio Posano. Será un modelo hecho con partes de un vestido antiguo que mi mamá compró en la feria de San Telmo y que ella usó cuando cumplí 40 años, color tiza, reveló entusiasmada Silvia Fernández Barrio al diario. ¡Felicidades! ¡Felicidades!